Los que también han dejado el trabajo para los últimos días son los encargados de legislar la sucesión. Sorprende que a estas alturas todavía esté sin definir el estatus jurídico que tendrá Juan Carlos I a partir del día que abandone el cargo. Actualmente la figura del rey es inviolable, es decir, no se puede establecer ningún proceso jurídico contra él. Pero, ¿y una vez haya dejado su cargo? El ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, apuesta por que el rey pase a ser aforado, del mismo modo que los diputados en activo. Si la Constitución y las leyes, especialmente la ley orgánica del Poder Judicial, establecen que determinadas personas, en razón de las responsabilidades que tienen o han tenido, están sujetas a un aforamiento, no parece razonable que personas que tienen o han tenido esas mismas responsabilidades queden excluidas dentro de ese capítulo. El presidente del Congreso, Jesús Posada, considera incluso una anomalía que el rey no disponga de este aforamiento. Si todos los diputados, por no poner otros rembros que podría poner, todos los diputados del Congreso, bueno, los 350 están aforados, claro que el rey que deja de no esté aforado, pues es una anomalía total, ¿no? Bueno, lo que muchos piensan, que quizá también es una anomalía el hecho de que alguien que ya no ocupa ningún cargo tenga el privilegio de ser aforado, es decir, contar con una protección jurídica especial que en algunos casos puede entenderse como un escudo. Es como si un Erasmus, cuando acaba el curso, conserva el privilegio de seguir, poder ir borracho por el centro de Copenhague cantando yo soy español, español, español. En teoría la justicia es igual para todos y esto no me lo he inventado yo, se lo he copiado a otro. ¿A quién? La justicia es igual para todos. En serio, se ha tomado su tiempo pero lo ha soltado. Pues no, la justicia no es igual para todos. Para el rey y el príncipe es un poquito mejor, aunque también es cierto que este debate es un poco artificial. ¿Qué delito va a cometer el monarca? A su edad lo peor que puede hacer es colarse en el supermercado con la excusa de ¿te importa qué pase? Es que solo llevo unos actimeles. Bien, vamos unos minutos a publicidad y volvemos enseguida. Seguimos hablando de este tema. El debate monarquía-república seguía en las calles este fin de semana. Varios miles de personas se concentraban en diferentes ciudades españolas en apoyo a la república y la celebración del referéndum sobre el modelo de Estado. Al tiempo también se celebraban varias concentraciones en apoyo de la monarquía en varias ciudades del país. Eso sí, ninguna de ellas fue especialmente concurrida. En Madrid conseguían reunir a unas 200 personas en la Puerta del Sol. Bueno, para que nos hagamos una idea, esta es la Puerta del Sol durante la manifestación republicana del pasado lunes. Ahí la vemos. Y esta otra es la Puerta del Sol durante la manifestación monárquica del viernes. Pero, en fin, cuidado. Que haya poca gente no es necesariamente malo. Estamos acostumbrados a valorar las manifestaciones por el número de personas que asisten. Y eso no es lo principal. A favor de la monarquía eran pocos, sí, pero muy bien organizados. Por eso pudieron incluso hacer una conga entre ellos. Ahí la vemos. ¿Cómo se nota que conocen a nuestro rey? Una buena conga es lo que más ilusión le puede hacer. De hecho, si se llama Juan Carlos primero es porque en las congas siempre le gusta ir delante. Eso sí. Eso sí, queridos amigos, igual que alabo su capacidad de organización, hay algo que debo criticar. La métrica de sus rimas. Este es el lema que se coreaba. España mañana no será republicana. España mañana no será republicana. Obviamente hay algo mal en ese verso, hay algo mal. Para que funcione un pareo sobra una sílaba. La métrica es muy importante y lo dice alguien que compuso una canción titulada Con la mano entre las piernas cuando voy montando en bici. Tras este breve espacio publicitario mío voy a dar 30 segundos para otro. Y seguimos con ese tema. Muchas gracias, queridos amigos. 30 segundos lo que les dije. Tenemos dos publicidades. La larga y esta que es simplemente para que ustedes se hagan así en el pelo. Prosigue, Sandoz Sánchez. Lo más sorprendente de estas manifestaciones monárquicas es que no hayan tenido demasiada repercusión en medios que a priori podrían parecer afines. Por ejemplo, el diario ABC, periódico monárquico por excelencia, informaba en su edición digital de la convocatoria de esta manifestación a favor del rey. Eso sí, al día siguiente no hizo ninguna mención sobre la repercusión de la concentración. Hoy, por ejemplo, sí destacaba la poca afluencia que han tenido en los últimos días las manifestaciones republicanas. Si es un diario monárquico, aunque sean 200 manifestantes, debería haberles dedicado algo despacio. Como mínimo deberían haber mandado un fotógrafo y un redactor. Así habría un 1% más de manifestantes. De todos modos, esta es la demostración de que valorar la importancia de una concentración exclusivamente por el número de asistentes es algo que se puede volver en tu contra. Recordemos lo que decía Curri Valenzuela la semana pasada después de las manifestaciones a favor de la República. A mí yo ayer cuando decía la gente quiero ahora que se vote, aparte que son muy pocos porque 8.000 en la puerta del sol son poquísimos. 20.000 en una policía municipal. Bueno, 20.000 en una ciudad de 4 millones no son nadie. Bueno, pues ahora siguiendo la teoría de Curri Valenzuela, si 20.000 personas en una ciudad de 4 millones de habitantes no son nadie, ¿qué son 200? Todas las manifestaciones son respetables, ya sean de 20.000 personas, como las republicanas, de 200, como las monárquicas, o de 20, como las que organizamos en la Asociación por el Derecho a Pasear Desnudo. La única diferencia es que nosotros no cantamos eso de no nos mires, únete. Es imposible no mirarnos. No parece que el referéndum que piden los manifestantes a favor de la República esté cerca de celebrarse. Sin embargo, varios colectivos sociales y políticos han convocado una consulta ciudadana entre los días 14 y 19 de junio para votar sobre el modelo organizativo del Estado. Mientras los republicanos organizan referéndums, los monárquicos organizan congas. Creo que doy color. El referéndum respeta tu derecho a decidir. Pero es que la conga respeta tu derecho a rozarte. Hay que saber perder. Monarquía 1, República 0. Hoy en el diario ABC, la presidenta del PP madrileño, Esperanza Aguirre, también se manifestaba sobre las concentraciones republicanas de estos últimos días. Y lo hacía echando mano de la historia, o por lo menos de la parte de la historia que más conviene a sus argumentos. La idílica República de las Libertades, que parecen añorar algunos, prohibía no solo las manifestaciones a favor de la monarquía, sino hasta el uso de cualquier signo que pudiera identificarse con ella. Por eso convendría preguntar a los nostálgicos de la Segunda República y a los que agitan su bandera, si, en el improbable caso de que la restauren, piensan meter en la cárcel a los que se manifiesten a favor de la monarquía. Ahora, queridos niños, no os dejéis provocar. Ella sabe de sobra la respuesta. Pero aún así vamos a contestarle. Había que explicarle a Esperanza Aguirre que si se instaura una Tercera República no tendría por qué ser exactamente igual a la Segunda. Siguiendo su argumento, si reina Felipe VI, su reinado sería igual que el de Felipe V. Que recordemos, le declaró una guerra a Francia, a Inglaterra, a Holanda y a Austria a la vez. ¿Va a hacer lo mismo nuestro próximo rey? Pues no. Y debería, nos despejaría el camino hacia las semifinales del Mundial.